¿Esta espada? ¡Noooo! ¡No! Voy a morir Mira eso, que puta mierda, tío Es que me van a dar por tener esta mierda Tenía que ir para abajo, ahí si quería Pero por aquí no hay nada Me cago en lo, ¿ves? Por tener esta puta mierda Voy a ir para abajo porque... Mira que basura, tío Mira que basura Mira que basuraza, tío Eso ¡Mira que mierda! Por favor, que haya otro arma Madre mía, encima de esto Mira que mierda Yo me tiro para abajo todo el rato No me sigas, perra Doggy ¡Eh! ¡Hijo puta! Encima no podía pasar por la madera esa Parecía Bueno, al menos no tengo la mierda esa Sí, esta sí ¿Ves? Rush Rush Rushing Que le he pasado por encima y van a hacer otra Para la mierda Para la mierda Qué mal Al menos Al menos Al menos es más Al menos Pichu ¿Qué es esto? Perfecto No me ha dado vida Por lo que veo Tiempo Tiempo Sin ti Si me caigo ahí Voy a palmar Ar 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 russing timer Por ahí no se puede ir, tío, que había un cofre, surpayol. Cabrón. ¿Por qué no puedo pasar por aquí? Si se muere el esqueleto este y me mata otra vez. Sigamos la misión. No me da tiempo. Me voy a quedar ensangüichao. Qué marrón. Qué skill innata. Por abajo no tira, ¿no? Ahí. Point. Acaba de haber 200.000 de estos. Qué desgraciado. Esto me da paso yo por mis cojones, eh. Por mis santos griales cojones. ¿Esto cambia de posición? Me ha parecido así. Vale. Esta no. La espada no la he probado, eh. La oz. Esta me gusta. La espada no la he probado. Que es como la otra pero con más DPS, ¿no? Imaginar, eh. Solo para coger la moneda y casi me da otra vez. No sé. No sé. Esto. Esta es la básica. puta. Ahí no me voy. Uy. Y se van. Esa es la cama, eh. Qué detalle. Ah, esto es para coger la puta llave. Pues menos mal que venía. ¿Será la llave de abajo de la puerta que no podía abrir? Esto no estaba antes, eh. Qué p***, eh, con toda la intención de que saltes y te comas la otra. Uy, habría estado guapo ir hasta abajo y no tener el ya que es. Me gusta más la de las cadenas, eh, porque como es más lenta, hay más probabilidades, creo, de dar, sabes, y ahora que tengo la llave perdí a mi compi, a mi compi alada. Casi. ¡Sí! Efectivamente, eh. Esa es la hostia lo que hay aquí. Esto que no sé para qué. Basically. Ay. No. No, el p***. Me saluda a través de lo de antes. Esta vez no, esta vez me voy a comer dos, además. No, no, no. No, 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 no. Lo asco dar los esqueletos estos, ¿no? Podría haber agachado. Simply. ¡Bum! 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 Dios, no tengo arma secundaria. ¡Bum! ¿Qué hace este hombre? ¡Ah! Hombre. ¿Cómo esquivo eso? Estás flipado. Es que está el loco No tiene un Ahora salto así, ahora así y ahora así Vale Creo que Hijo puta Vale, más o menos ¡Mierda! Es que la he cagado antes ¡Qué mal, coño! Ya serás, putas Dejadlo quieto Se me acaban las vidas ¿Sabes? Venga Aquí te voy a matar, hijo puta No entiendo nada Boing, 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 boing Qué tontuna, ¿no? Podría saltar Será hijo de perra, tío Ahí Ahí Estoy muerto ya, ¿no? No, pero casi Digo, voy a intentar hacer un sprint ¡Ay! ¡Hijo puta! Es que son como unos homies misiles, ¿sabes? Raro, coño Te pensabas tú que me iba a quedar yo así sin más, ¿eh? ¿Por qué te dan tiempo ahí, tío? ¡Bam, bram! Pasando He hecho de menos mi arma Mi arma favorita Es que, me cago en su madre, ¿eh? Que es calva ¡Venga, hombre! ¿Para qué se engancha? ¿Qué dices, tío? Muérete y púdrete ¡Rush! ¡Rushing! ¡Mira eso, eh! ¡Mira qué evasión! ¡Evasión! No llego a ese, eh No pasa nada ¡Evasión! ¡No! ¡No! ¿Qué dices, tío? ¡Qué falso, tío! ¡Muén! Casi Esto puedo pasar Y me caigo a la mierda ¡Uy! ¡Ah, por saco, tío! Me vi poco a poco No era Mi intención ¡Yay! Muérete ¡Eh! ¡Qué falso! ¡Hasta luego, pringaos! Quedan por saco al cofre ¡Uy, de fuego! Vale Estamos en una biblioteca In fire ¡Uas! ¡Uf! ¡Mierda! Se están derrumbando los libros ¡Me ha agachado, hijo de p... ¡Hijo de p... ¿Y ese cofre, qué? ¿Así? Ahí Estos aquí te dan puntos Porque sí No quiero puntos ¡Rush! No me daba ese ¡Horra! ¡Esto! Somos invencibles A ver Quiero arrancar A saberlo ¡Chop! Justito el salto, ¿eh? Lo voy a grabar ¿Qué es? No! No! Maldita puta El juego tiene muchos finales, ¿eh? Dependiendo de lo que tardes Las veces que mueras Etcetera o sea que es re jugable pronto para un barón baramba modo rusia ya estoy harto porque no sé qué es pero era bueno supongo perfecto o sea quería saltar para arriba y girarme y he saltado para atrás se te da si te empanas también no te deja ir rápido que está bullfuck me ha rozado estaba al final tío me ha rozado eh estaba al final tío dios don quijote me ha rozado eh crazy quijote se ha quemado se tira páginas el arma que más odio se tiene que matar solo cada vez que sube o que porque es invencible páginas son fáciles nos fallo a ver no le he pensado esto eh de agacharme ahí pues nada hay que aguantar ¿no? básicamente perfecto ahí no me da si me quedo que zumbao tío eh el crazy quijote quixote los derechos de autor menos mau acaba de caer más rápido como me lo estoy imaginando con mi imaginación joder puta encima como una mierda ese ataque es nuevo eh se la tira a a ras venga pues vaya coñazo tío vero eh no veas es que vaya putada hostia es la peor arma pero si la usa él es la mejor venga voing voing aquí te puedes tirar la vida tío Hostia ¿Qué? Mierda de tiro. Totalmente aleatorio. Ya estoy muerto. Una mierda. Es más una pelea mental. Empezamos con la mierda. Uf. Uf, uf. Win. Si no saltara para arriba, se acabaría aquí el juego. Realmente. Ya es para pensarlo. A ver, a ver cuando muero. ¿Ves? Es que eso, ¿qué coño es eso, tío? Qué puta torrada, o sea. Venga, pesado. ¡Qué puta torrada! Podría saltar 25 veces seguidas y ya está. ¡Pi-pi! ¡Pi-pi-pi! La clave está en la depresión, está en el terreno, ¿eh? Aquí. ¡Pi-pi! ¡Azu! Primera vez que lo esquivo, creo, ¿eh? El raso. Al menos está avisa con el DC, con la animación de lo que va a hacer, menos con los libros y las hachas, que es la misma. No me daba, ¿eh? Te has coscado. Pero claro, se pasará una vez cada mil, que esté a esa distancia. O sea, mira la vida que tiene, tío. ¿Qué estás contando, tío? No entiendo, tío. No entiendo, tío. Ah, vale. ¿Cuándo tiene fuego? ¡Dios! ¡Qué empanao! Vale, tío. Buah! Yo suponía ahí. ¡Qué chungo! ¡Qué mierda! ¡Sí, sí, macho! ¡Ez! 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 ¡Aaaah! ¡Waah! ¡Ez! ¡Ez! ¡Waah! ¡Ez! ¡Ez! El macho pensaba que iba a caer por el otro lado. Venga, mete para arriba. Me ha quedado un toque. Y a mi un toque. ¡Pip, pip, 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 pip! ¡A la mierda! Te he tirado a fuego para ver si te matan también al final, eh. ¡Qué fuerte, tío! No sé cuánto me he tirado aquí esperando a un gilipollas, tío. ¡Gracias!